7.54 de la mañana, ¿cómo se encontrará el clima para las próximas horas? Bueno, pues aprovecho para mandar un saludo cordial de parte de Aislet Lira, quien pues se encuentra todavía en un periodo de vacaciones. Y mientras tanto, nosotros le informamos que el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el pronóstico precisamente para el día de hoy de la República Mexicana. Lo podemos ver en pantalla. De acuerdo con esta institución, la Onda Tropical número 20, se sigue desplazando al sur de las cuestas de Guerrero y de Michoacán, combinándose con un canal de baja presión sobre el occidente de nuestro país. Dalila, pues no afecta, no afectó a nuestro territorio. Ya se hizo mucho más ligera esta tormenta tropical. Y bueno, pues provocando lluvias, aún así, lluvias fuertes, lluvias intensas, eléctricas, posibles granizadas en el occidente, en el centro, en el sur y oriente de nuestro país. También un frente frío completamente fuera de temporada. Este frente frío está siendo de las suyas, se está extendiendo sobre el noreste de nuestro país. Lo podemos ver en pantalla. Está reforzando esta condición de lluvias puntuales intensas en el noreste y en el oriente de México. Para la gente que se va a dirigir a la capital del país, bueno, pues hay diferentes condiciones que tiene que tomar en cuenta. El día de hoy son más lluvias y lluvias. Hoy, mañana y pasado mañana, la máxima de 22 grados, la mínima de 13 grados para el día de hoy. Para el jueves son condiciones similares. Con una máxima tan solo de 21 grados, habrá lluvias con probabilidades de granizadas. Lluvias eléctricas para el jueves. Por esto es que si usted se dirige para el jueves a la Ciudad de México, tome sus previsiones. El viernes también lloverá principalmente por la tarde con una máxima tan solo de 20 grados. Va a bajar la temperatura desde el día de hoy hasta el viernes, 1 o 2 grados. Oscilando entre los 21 y 20 grados, la máxima en la Ciudad de México con una mínima de 13 grados. En el Estado de México son condiciones un poco más frías, un poco más lluviosas, con más intensidad para hoy, para mañana y pasado mañana. La máxima oscilando entre los 19 y 18 grados, 18-19 grados la máxima tan solo en estos tres días. Una mínima de tan solo 9 grados para condiciones para estos tres días, miércoles, jueves y viernes. Con probabilidades de lluvias por la tarde, granizadas, lluvias con probabilidad de que sean lluvias eléctricas. Así es que tenga usted sus precauciones y se dirige para el Estado de México. En Hidalgo son condiciones parecidas. Todavía es estos tres días un día frío, templado, porque la máxima oscilará entre los 18, los 19 y los 20 grados para estos tres días. La mínima será de entre los 10 y 11 grados para el día de hoy, para el día jueves y el día viernes. Sigue lloviendo, va a seguir lloviendo toda esta semana. Así es que tome sus previsiones si se dirige para el vecino Estado de Hidalgo. En Puebla, cuáles serán estas condiciones también muy similares. Habrá lluvias principalmente por la tarde, una máxima el día de hoy de 21 grados, una mínima de 12. Para el día de mañana, condiciones similares. El viernes también se esperan precipitaciones, mejorará la temperatura, 1, 2 grados. La máxima de 22 grados, la mínima de 11 grados. Y aquí en nuestro Estado, si usted se va a quedar, si no va a salir, si está de descanso, bueno, pues habrá lluvia. Tómenlo en cuenta, el día de hoy, una máxima tan solo de 22 grados, una mínima de 11. Para el día de mañana, hay probabilidad de que se intensifique la lluvia, de que sean lluvias con tormentas eléctricas, principalmente por la tarde. Una máxima tan solo de 21 grados, una mínima de 11 grados. Para el día viernes también se esperan precipitaciones puntuales. Por la tarde, una máxima de 21 grados, una mínima de 10 grados. Son días que tendrán mucha nubosidad, así es que no serán días calurosos estos de descanso. Usted puede aprovechar, hay muchas actividades aquí en Tlaxcala para aprovechar en estos días de descanso, en estos días de lluvia, principalmente.